Gracias señor, hace aproximadamente dos años, mi hermana vivía, era mi vecina, era mi vecina y los hijos de Jazmín ponían la música a medio volumen, la ponían a todo volumen. Por favor, creo que Dayana cambie la parte de la historia. ¿Por qué trae eso? ¿Tiene evidencia? Sí. Este cuchillo es parte de la cena del tío. ¿Pero eso tiene que ver con el asesinato? Ese cuchillo tiene memoria de nada más y nada menos que Dayana. Mi gente cura no haber estado en el asesinato de su propia mano. ¿Cómo fue el poder azar que a donde Francia y Dayana tuvieron una pelea y Dayana decidió matarla? ¿Eso no es cierto? Ya que ella tenía una... Ya que tú tenías una prenda... ¿Tienes algo? ¿Está entrando? ¿Está entrando? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo fue la decisión? Con la evidencia que tengo aquí es claro que Dayana está culpable, ya que vive con la víctima. Y el cuchillo tiene las huellas. Así que policía, por favor, eso es de las en la prisión. Y si nada más quiere decir este caso, se debe terminar. En una tarde muy lluviosa pasó una tanquilla dolorosa. La familia Soberti, una noche llegó Marcelo muy enojado, en serio. A la pequeña cristal la maltrató, no, la maltrató y querido grave. Y lo que trató fue a su habitación y sacó una arma de su cajón. Entonces tomó su decisión de matar a Marcela. Y llegó la mamá de Marcela. Llamó a la policía y fue para la cárcel por el crimen que había cometido. Después de 15 años, Marcelo salió inmediatamente, fue a buscar a su hija. Y una vez que la encontró, le dijo. Hola, hija. En verdad, espero que me perdonemos todos los días. Sí, para decirte, perdón. Está bien. Yo te ayudaré con los estudios y quiero que le superemos a los niños que nos va a estar curados. Sí, papá. Yo creo que sería un buen momento para los niños. Marcelo y Cristal fueron a dar un paseo por la ciudad y regresaron a casa. Papá, me la pasé muy bien contigo. Y espero que así sea siempre. Sí, hija. Porque mi amor y mi cariño, por ti es tan grande que, y por lo que hice a tu madre, que me lo hice con la vida. Cada día de mi vida. La abuela dijo. Hola, Cristal, ¿cómo estás? Muy bien, abuela. ¿Y usted? La abuela de Cristal voltea a ver a Marcelo y lo único que hace es hacer un gesto. ¿Tú qué haces aquí? Tranquil, abuela. Él ha cambiado y ya lo quieren ayudar a la vida. Creo que sí. Le puedo dar otra oportunidad. Pero ¿qué es? ¿Por qué necesito matar a Marcelo? Le juro que cada día de mi vida estuvo sin ella y ese día no tiene la sensibilidad de los que se hace. Por eso quiero que te le disculpe. Te perdono. Me alegro que se haya perdonado. Me alegro que te salga. No es tan grande que me alegro que te le damos a ver. ¿Puede ser? Otágrame. De droga, se está buscando estudiantes para vender drogas. Pero en específico, muchas personas bonitas y que no se intimidan. En su búsqueda, llegó a una secundaria y se acercó a crees unidad. Hola, mi nombre es Aleca de Dóvar. ¿Puedo empezar? como ustedes deberían saber como ustedes deberían saber como era muy valiosa y se integra mucho pues la verdad a mi me encantaría y es para animar las fiestas y como se y como todos los conocían era más fácil de convencerlos de comprar las pastillas pasaron los días y cada vez vendían más y sus ganancias seguían aumentando un día al recoger la un par de policías se trataron de la situación y se dirigieron hacia ellos tengan miedo yo les trago a tu policía muy conocido no hay para los compas claro para los compas siempre hay creo que no hay lo de los compas se descarga yo les trago a tu policía cuando los compas se descarga tiene los que me desmayen y lo que me pusieron y van a arrestar no tengan miedo ellos también los sentados Gracias.